Bien, se han tomado ya las decisiones finales con respecto a algunas medidas que ya nos habían adelantado un poco. Ya estábamos prevenidos sobre estas doce horas de jornada electoral que va a haber, pero se está proyectando también que es posible que las personas, que los votantes, no vayan a utilizar las últimas horas de la tarde por una cuestión también de costumbre. Sí, mire, Giovanna, estamos trabajando en ello. El perfil de la asistencia a los recintos electorales es un perfil que podríamos denominar de camello, con una doble jiva. Los electores en el Perú están acostumbrados a ir entre las diez y media de la mañana y la una de la tarde, y entre las dos de la tarde, o dos y media y las cuatro de la tarde. Tenemos que acabar con ello, por eso tenemos que generar lo que nosotros hemos denominado en estas doce horas de sufragio, el voto escalonado. Vamos a crear una burbuja de seguridad exclusivamente dedicada para los adultos mayores, para las personas con comorbilidades, para las personas con discapacidad, para que de siete a nueve de la mañana solo vayan a votar ellos. Ellos van a encontrar el local más limpio que ninguno. Y después vamos a estar de nueve de la mañana a siete de la noche en los rangos horarios definidos por el último dígito de tu DNI, comenzando en uno y terminando en cero. ¿Para qué? Para poder garantizar que exista en promedio el mismo nivel de electores en cada recinto electoral para proteger a los ciudadanos. ¿Pero qué tan flexible va a ser esto de las siete y nueve de la mañana, que son los más vulnerables los que deben ir? ¿Qué pasa si el más vulnerable va con su hijo, va con su sobrino, está acompañado de alguien que no es vulnerable? ¿O qué pasa si alguien que simplemente no es adulto mayor o no tiene ningún grado de obesidad va, o tal vez alguien que piensa que puede ser vulnerable, pero no tiene ningún documento que diga yo tengo hipertensión? ¿Cómo va a ser el criterio? No son horarios excluyentes, son horarios sugeridos. Nosotros estamos absolutamente conscientes de que los adultos mayores, las personas con discapacidad y las personas más vulnerables con comorbilidades van a ir acompañados de alguna persona. Lo que nosotros solicitamos en este caso es que sean solamente acompañados por una persona. En caso de alguna persona sienta que es más propenso al virus, puede votar en ese rango de dos horas. Para nosotros no hay ninguna exclusión. No es que nosotros tengamos una base de datos y dijimos tú no o tú sí. Simplemente estamos haciendo las recomendaciones. Entonces, si estos son horarios sugeridos, también con respecto a los últimos dígitos del DNI, si mi último dígito es el uno, será de nueve de la mañana a diez de la mañana, ¿verdad? Así yo voy. Y la idea es que yo vaya en ese horario, pero si va otra persona en esos horarios, o si yo voy en otro horario, no va a haber ningún problema, voy a hacer la misma cola que todos, o va a haber algún tipo de preferencia para los que tomen atención a justamente su hora para ir a votar. Nosotros tenemos horarios sugeridos porque la ley no nos permite discriminar por temas horarios. Sin embargo, nosotros vamos a iniciar una campaña muy intensa de sensibilización y por eso te agradezco mucho a Radio Exitosa, a Manuel, a ti, Giovanna, por darnos la posibilidad de irle informando a la gente ahora, que faltan un poco menos de seis meses para la elección, para que tomemos conciencia de que tenemos que ir a votar en randos horarios. Porque es la única forma de cuidarnos, de asegurar que haya un flujo limitado de electores en recinto electoral. Si tenemos muchos electores en los recintos electorales, vamos a poner en riesgo a todos los que están convocados a ese recinto electoral. También es cierto, y hay que decirlo, de que esa no es una estrategia que va sola. Va con una estrategia que es fundamental y que es matriz. Y es la estrategia de la desconcentración de electores. ¿Qué ha pasado, Manuel y Giovanna, estimados amigos de Radio Exitosa? Siempre se ha organizado la elección pensando más en la ONTE que en el ciudadano, y nosotros hemos cambiado eso porque somos servidores públicos y nos debemos al ciudadano. Y nosotros vamos a trabajar al revés que siempre. Siempre teníamos muchas mesas en pocos locales de votación, y por eso había esta cantidad de gente y colas y desorden. Ahora vamos a trabajar con muchos locales con pocas mesas. Por eso vamos a pasar de 5.300 locales de votación. Eso, ¿en cuánto se incrementa? Manuel, sí. Para que tengas una idea del esfuerzo, Manuel, por favor, cuida. 5.300 locales era nuestro promedio histórico para casi 90.000 mesas. Estamos pasando a 16.652 locales. El esfuerzo es monumental. Estamos más que multiplicando por tres. ¿Por qué? Porque los locales no deben tener más de 50 mesas. Porque los locales deben estar cerca de la casa de la gente. Y quiero aprovechar esta gran oportunidad que me brinda Radio Exitosa, Giovanna, Manuel, para sensibilizar a aquellos propietarios privados y comunidades religiosas, propietarias de universidades, de colegios a nivel secundaria, primaria e inicial. Que pongan a disposición de la ONPE sus locales. Históricamente la mayoría nunca ha estado presto a prestar locales a la ONPE. Y hemos usado mayoritariamente locales de propiedad del Estado. Pero usted no lo está diciendo porque están encontrando ese obstáculo también para estas elecciones. Mayoritariamente estamos encontrando respuestas muy positivas y eso nos llena de orgullo. Sin embargo, existen algunas excepciones. Algún colegio en San Isidro de madres, el colegio Belén, por ejemplo, en San Isidro, nos ha contestado de que ellas no van a prestar su local. Solo por citar un ejemplo de algunas decenas de cartas que ya hemos recibido. Y queremos sensibilizar a las madres del Belén. Queremos sensibilizar a todos aquellos propietarios de universidades privadas y colesios privados en sus tres niveles. Porque esto no es un tema de organización electoral exclusivamente. Es un problema de salud pública. Claro, por supuesto, y que además debería convocar al concurso de todo el mundo. Ahora, poner 15.300 a 16.650 mesas implica poner también más miembros de mesa, triplicar los miembros de mesa. ¿Cómo van a hacer eso? ¿O estamos hablando de la misma cantidad de mesas? Estamos hablando de la misma cantidad de mesas, pero distribuidos de manera diferente. Desconcentrando mesas en más locales. Lo que queremos es pocos electores por local. Perfecto. Lo que sí va a conllevar es más personal. Lo que sí va a llevar es más personal en locales. O sea, más personal de la OMP, más personal del jurado, más personal en seguridad, ¿no es cierto? Correcto. Juana, has dado en un punto que es muy sensible en un proceso electoral. Primero, nosotros estamos creando nuevos perfiles porque hay nuevos roles. Vamos a tener gente que toma la temperatura en la puerta. Vamos a tener gente que entrega el alcohol. Vamos a tener gente que distancia. Vamos a pasar de 50.000 trabajadores, colaboradores, gente que lleva orgullosamente el chaleco azul de la OMP, a 75.000 para poder asegurar todo este distanciamiento social. Pero quiero hacer una invocación a través de ustedes, Manuel, Giovanna, extraordinario público de Radio Exitosa, para que el Ejecutivo pueda brindarle los recursos a la Fuerza Armada y la Fuerza Policial. Porque tienen recursos limitados y ahora hay que multiplicar por tres el esfuerzo de la Fuerza Armada y la Fuerza Policial para poder desplegar material, replegar material, tener custodia perimetral y tener custodia interna en los recintos electorales. Le pido otra vez suyo al Poder Ejecutivo que le brinde todos los recursos que requiera la Fuerza Armada y Policial para poder garantizar la seguridad del proceso. La organización del proceso va de la mano con la Fuerza del Orden y la Seguridad. Sin ellos no podemos hacer el proceso. Y por eso es fundamental que se nos brinden a nosotros y a ellos todos los recursos necesarios para poder tener una elección exitosa. Ahora, de las últimas experiencias en el continente, lo que ha ocurrido en Chile este último fin de semana y hace un par de semanas en Bolivia, ¿alguna lección que podamos un poco aplicar en Perú de esas experiencias? Mire, nosotros hemos seguido muy de cerca las experiencias en Europa, en Polonia, en Francia, en Corea del Sur. Estuvimos antes de la pandemia, justo cuando cerraba el aeropuerto, estuvimos en República Dominicana. Hemos seguido muy de cerca las elecciones atípicas en Colombia el último domingo, el principio en Chile, las departamentales municipales de Uruguay, las elecciones presidenciales en Bolivia. ¿Y sabes cuál es la gran lección, oyentes de Radio Exitosa, Giovanna, Manuel? Que se pueden hacer elecciones exitosas con pandemia. Si cumplimos de manera estricta los protocolos, se pueden hacer. Y la segunda gran lección es que la pandemia no tiene un impacto negativo en la participación electoral. En todos los casos nombrados, la participación electoral ha crecido. Es más, si usted compara la participación electoral del 2013 en Chile en una elección general y la compara con el plebiscito del domingo, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que se ha duplicado la participación electoral. También se superó en Bolivia, también se ha superado en Uruguay. Y esa es una linda noticia. Porque quiere decir que si desde los organismos electorales generamos confianza, aprobamos los protocolos que los vamos a aprobar esta semana, porque ya terminamos el trabajo con los dos grupos de trabajo que nos brindó la doctora Pilar Machete y el Ministerio de Salud. Ya hemos acabado el trabajo. Vamos a tener aprobados los protocolos esta semana. Y vamos a iniciar una campaña de sensibilización muy grande. Y eso va a hacer que la gente vaya a votar de manera masiva, que tengamos unas elecciones exitosas en el centenario, y que el 28 de julio podamos tener nuevos presidentes y vicepresidentes, nuevo Congreso de la República y nuevo Parlamento Andino. Tengo una duda con respecto al voto electrónico. Aquellos que estábamos votando en las últimas veces en nuestra mesa con voto electrónico, ¿ya no va a ser así? Ya no aplicaremos voto electrónico, Giovanna. La aplicación de voto electrónico a nivel internacional exige necesariamente una auditoría de inicio a fin. Exige un informe técnico que valide software, hardware y procedimientos. Un informe técnico, una auditoría que pueda ser socializada con los medios, con la sociedad civil, con los partidos políticos. Mientras no tengamos un informe de esa línea, no vamos a aplicar ningún sistema de voto electrónico. Sería una actuación irresponsable. Esto va a aumentar aún más la presencia de los miembros de mesa en realidad. O sea, van a estar mucho más tiempo aquellos que les hacía más fácil el trabajo del conteo con el voto electrónico. ¿Ellos no van a tener 12 horas de trabajo? Un miembros de mesa va a tener, y seamos absolutamente sinceros, entre 15 y 16 horas de trabajo. La jornada electoral va a ser de 12 horas. Súmele una hora más de instalación porque llegarán a las 6 de la mañana. Y súmele entre 2 y 3 horas de escrutinio. Cuanto más candidatos hayan, cuanto más puestos de poder, escaños hayan en disputa, en una circunstancia mayor será el tiempo. Por eso la circunstancia electoral de Lima Metropolitana es la que mayor tiempo demora en el escrutinio. En el resto del país, como tiene menos escaños en disputa, es bastante más fácil. Lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema muy exitoso que se llama el sistema de escrutinio automatizado que implica lo siguiente. Toda la votación es manual hasta que usted termina, luego de escrutar los votos, llenando un acta borrador. En ese borrador ya se han corregido, todos están de acuerdo, los personeros, los miembros de mesa. Y nosotros lo que vamos a proponer es una laptop, que tiene un sistema que es casi un Excel formateado que va a permitir que llenen la información. Llenan la información, se imprime con un impresor al costado y todos firman el resultado, los miembros de mesa, los personeros. ¿Eso qué va a permitir? Que no hayan errores materiales, los problemas de suma que tenemos, que todas las actas sean legibles, que el miembro de mesa reduzca su trabajo. ¿Por qué? Porque el miembro de mesa sí va a escrutar, es verdad, pero ya no va a llenar 15 actas, que es lo que llena un miembro de mesa. ¿Pero estamos hablando de que se pueda garantizar eso en las 90.000 mesas? No, vamos a trabajar nosotros con aproximadamente un 12% de mesas, que es, para que usted tenga una idea, lo que teníamos en CEA, más todo lo que había con voto electrónico, más un porcentaje adicional. Sí, sí, más o menos a las 10.000 y pico de mesas, ¿no? Así es, entre 10.000 y 12.000 mesas, nuestro objetivo es ir creciendo progresivamente. Nosotros lo haríamos a nivel nacional, porque estamos preparados para hacerlo. El problema es económico, el problema es que no contamos como país con recursos. Es verdad. Y exigir más dinero para esto no sería bien recibido. Ahora, ¿cómo anda el asunto de los procesos internos, de la elección de candidato, de los partidos que han definido ir un militante a un voto, los que han definido ir por delegados? ¿Se están validando ya padrones, dirigentes, estas cosas para que se puedan hacer de manera transparente con la supervisión de OMPE? Sí, mire, Manuel, nosotros estamos trabajando de una manera muy seria. Es la primera vez que se organizan elecciones internas a cargo de los organismos electorales. Antes solamente brindábamos asesoría especializada en el ámbito y en el momento que los partidos lo solicitaban. En este contexto nosotros organizamos la elección. Nuestra contraparte son los personeros de los partidos, que son los representantes legales en este primer momento, y también los órganos electorales centrales, con los cuales vamos a llevar el proceso electoral. Todos los partidos ya cumplieron con enviarnos sus reglamentos electorales. Estamos en capacidad de decir que siete organizaciones políticas van por un militante un voto para elegir de manera directa a sus candidatos a puestos de poder. Tenemos 16 que están yendo por una modalidad de delegados y tenemos dos partidos que están yendo por una modalidad mixta. En un caso los delegados eligen fórmula presidencial y los afiliados eligen candidatos al Parlamento Andino y Congreso de la República y el otro partido viceversa. Pero lo más importante de esto, Manuel, Giovanna y el extraordinario público de Radio Exitosa, es que la OMP lo organiza con el mismo estándar de calidad, con los mismos protocolos que se dan el 11 de abril. Nosotros estamos esta semana trabajando con los organismos electorales de los partidos políticos para definir cuál va a ser el material electoral. Hemos aprobado un catálogo de materiales con todo lo que es posible usar. Esta semana definimos los materiales electorales con cada partido, levantamos un acta y estamos recibiendo ya más de 13 padrones que nos van a servir para poder hacer el padrón electoral de cada partido. Es un trabajo que se muestra. ¿Cuándo ven las ciencias? Todo va a acabar el 31 de octubre. El 31 de octubre los partidos deben presentar ante la OMP a sus candidatos. Nosotros estamos brindándoles que sean formateados para que puedan, con la información de los partidos, para que a ellos les sea más fácil cumplir. Ellos tienen que inscribir aproximadamente 160 candidatos, de los cuales tienen hasta 32 para poder definir como invitados. Los espacios que son para invitados no entran a la elección. Y el 29 de noviembre, y bueno, que a ustedes les agradezco muchísimo por esta oportunidad, Manuel, Giovanna, Radio Exitosa. El 29 de noviembre están convocados 1.600.000 electores afiliados de los partidos políticos. Vamos a tener 25 elecciones en simultáneo. Perfecto. Cada partido va a tener su mesa, su miembro de mesa, sus personeros. Los que vayan a directo, ese mismo día sabremos al fin de día cuál es el resultado de cada partido. Nosotros estamos implementando el sistema escrutivo automatizado en 2.500 metros. Y el día 6, aquellos que sean electos como delegados el domingo 29, el día 6 elegirán también en una elección realizada por nosotros a sus candidatos a puestos de poder.